Rambiutita Oz, Señora Es, vamos a hacer un Battle Royale, hace bastante que no jugamos, bueno, 4 o 5 días, ya cambió el pase de temporada, estamos en el aniversario, en la temporada número 10 y vamos a estrenarnos en Battle Royale, a ver qué es lo que sucede. Bueno, se hace esperar. Ya no está apareciendo el personaje, empezamos con los conflictos de siempre, vamos a ver si podemos jugar una partida sin que se nos salga, sin que se nos tilde, a ver si cambia la movida. Así que nada, esperaremos, queremos rankear el personaje ese motero nuevo o lo queremos. Así que nada, esperaremos. Bienvenido a Blackout, soldado, el match está empezando. Vamos a arrancar en Blackout. Oh, mirá que boludo, la moto esta nueva, acá tenemos. Esto anda por el agua todo, ¿no? No, no. A veces se encuentre una y regresamos. Avión nuevo, vemos que la vía es nueva. No, no. 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 No, 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 no. No, no. No, no. 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 Qué rollo, eso es esto, no? Esta pantalla nueva de cuando te dirás Vamos acá apartaditos Por si hay mucha gente No nos caguen a tiros Porque nosotros sabemos que somos mancos Lo sabemos Lo sabemos bien Entonces para no sufrir las consecuencias De que somos mancos Vamos a Ahí es tranqui por lo bajo Cambiaron un poco las armas Esta me gusta La verdad quiero jugar con la Lo demás me la pela todo Voy a meternos a esta pronga Ya empiezo a apretar con tu botón No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 el primer golpe Ahora tenemos que buscar la munición Yo se la meto, a mi me gustan estas, mira Me gustan las x3 a mi igual A ver A ver El 1 por donde va tío Nos hemos separado un poco Se escuchan unos disparitos Pero bueno, vamos a intentar Ir de medio perfil bajo Porque Como te digo Al ser mancos Me gustaría rankear Subir lo más rápido posible al rank Para poder tener el player este La nueva skin O como le digan Así que Rambiotita Os Estamos corriendo por Blackout Estamos al trote por Blackout Y ¿Y qué? ¿Qué con eso? Me he hecho un garco Uno Sigo Ahí me he hecho un 4 Del siguiente ¡Esto es nada hac circumstance ¿Nun dream Desperdad? No me story VOS Somos par cuộc Vamos con el ph 하� bacteria Por que Acá estaba O agile Acá VOS Vamos con el ph no entro 3 que van a ver un 3-2 voy a intentar ganar pero bueno nunca es fácil para una nunca es fácil un camino claro un estirador muy bueno Se terminó, se acabó Estamos acudiendo de atrás Esto me da una bronca, no, no se entraba Una moto, una patria, se va a trabajar en el tren de atrás Está cayendo, está Vamos Vamos a sacar la piscita Vamos a sacar la piscita que tenemos ahí ¿O no? No, 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 no ¿Vamos? No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Llévalo! ¡Buen salto! ¡Mami! ¡Suscríbete! 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 que hacen muchachos? vamos a ir a romper empiezo a hacer el camarógrafo y voy a romper todo vamos a ir una tisfera que habla de tramar nada, para, tranquilo quedan 22, vamos bien yo creo que junto en el RANK vamos a seguir, vamos a bajar me hacen 5 5 más, son 5 más ahí, ahí me empezó a dar medio cuadro por cuadro ¿habrá gente o qué? ahí no hay cuadro el chaval tengo que ver si no, no quiero nada he ahí 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 o vamos a escuchar eso vamos a escuchar vamos a escuchar uy ndo no es lo que estás viendo está bien vamos a escuchar lo que es el principio no es un placer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cover me! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.